Yo llevo leyendo desde que tenía cuatro años, me castigaban sin leer para que jugase, pero creo que el libro que más me marcó en la infancia y el que dije, aquí esto, aquí hay una lectora, fue El Señor de los Anillos. ¡Ja! Esa es buena, con Juan Gómez Jurado. A Sam Sagar Gandhi, de El Señor de los Anillos. ¡Uff! Son muchísimos, son muchísimos, o sea, no puedo decir uno solo. No, 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 nunca, nunca he dejado un libro sin devolver. El último, pues a lo mejor fue Rey Blanco, de Juan Gómez Jurado. Me los leo casi siempre. Cuando no me gusta la persona que lo escribe, me lo salto. He dejado de leer contraportadas y de leer reviews y de leer de todo desde hace ya bastante. Tampoco veo los trailers de las películas. Prefiero que me sorprendan, para bien o para mal. Divertirme, ya está, no hay más. Entretener, también entretener y si es posible a lo mejor emocionar un poquito, pero entretener, que la gente pase un buen rato leyéndome. ¡Ja! El encuentro sexual. El encuentro sexual es terrible. Odio escribir escenas de sexo, me parecen dificilísimas, me parece dificilísimo hacerlo bien. ¡Uff! Ana Karenina. Pues yo creo que la suerte del enano, de César Pérez Gellida, porque a mí me ha gustado mucho y creo que a la persona a la que se lo voy a regalar, creo que también la va a disfrutar muchísimo y sí, esa es la que voy a regalar este año. A cualquier persona que tenga abuela, porque creo que les puede ayudar a recuperar ciertos momentos con sus abuelas y eso siempre está bien. Si han tenido una buena relación con ella, la han perdido. Esto puede ser muy bonito, recordar un poco a los abuelos, siempre está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!